Lindo, reino, precioso Ojitos color de capulí Lindo, reino, precioso Bailando bailas te conocí Lindo, reino, precioso Ojitos color de capulí Lindo, reino, precioso Bailando bailas te conocí Como me gusta tu sonreír Y tu manera de zapatear Has cautivado mi corazón Con tu manera de proceder Como me gusta tu sonreír Y tu manera de zapatear Has cautivado mi corazón Con tu manera de proceder Aunque no tenga fortuna Puedo ofrecerte mi corazón Aunque no tenga riqueza Puedo ofrecerte mi fiel amor Aunque no tenga riqueza Puedo ofrecerte mi corazón Aunque no tenga riqueza Puedo ofrecerte mi corazón Puedo ofrecerte mi fiel amor ¿Dónde cantará el ruiseñor? Al verme en el camino real Anunciando la felicidad De nuestro romance sin igual ¿Dónde cantará el ruiseñor? Al verme en el camino real Anunciando la felicidad De nuestro romance sin igual En el valle del mantaro Haremos nuestra casita Y entre brisas del mantaro Nuestro amor florecerá En el valle del mantaro Haremos nuestra casita Y entre brisas del mantaro Nuestro amor florecerá En el valle del mantaro En el valle del mantaro Haremos nuestra casita Y entre brisas del mantaro Nuestro amor florecerá En el valle del mantaro Haremos nuestra casita Y entre brisas del mantaro Nuestro amor florecerá Nuestro amor florecerá En el valle del mantaro Haremos nuestra casita En el valle del mantaro Haremos nuestra casita Y entre brisas del mantaro Nuestro amor florecerá En el valle del mantaro Nuestro amor florecerá Nuestro amor florecerá En el valle del mantaro Gracias.